Porque la noticia no espera, infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. En esta mesa de trabajo platicando con el alcalde electo de Acapulco, el doctor Manuel, Manuel Añor de Baños, te preguntaba, tanta visita a la capital, estás buscando a lo mejor recomendaciones de gente experimentada, gente con años en algunas áreas para tu gabinete? Fíjate que estoy realmente tocando puertas para establecer una relación respetuosa, directa y de apoyo por parte de la federación al municipio de Acapulco. Lo que yo pueda abonar en este momento, tocando puertas con humildad, en el transcurso del año podemos traer más recursos para programas sociales, más recursos para proyectos ejecutivos que requiere el municipio de Acapulco en pasos vehiculares o pasos elevados. Estoy empezando a trabajar proyectos ejecutivos para la cima, donde hay una serie de conflictos viales de manera permanente que lastiman a la población. Otro paso elevado vehicular también, donde está la Cuauhtémoc con Avenida Universidad, otro más allá a la altura de Kentucky Fried Chicken en Constituyentes, perdón, el comercial, otro más donde está Gido con Constituyentes. O sea, traigo ya cosas muy concretas con recursos federales para empezar a trabajar también estos proyectos, porque hoy en el gobierno federal, Marco, si no tienes un proyecto ejecutivo, no te asignan los recursos. No te vas a llegar con la mano, con un programa, con proyectos ejecutivos, estoy pensando en ampliar la escénica en algunos tramos. ¿Y para eso estás pensando en algún secretario de Obras Públicas que te lo recomienden de la Federación? No. ¿Por qué le dicen la pregunta? No, 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 de los colegios. De los colegios. Sí, voy a nombrar a un secretario que no es amigo de Manuel Añor. No estás buscando precisamente... No, 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 estoy tocando puertas para tener apoyo y presupuestario. Ah, ok, entonces que quede claro. Punto. ¿Gente profesional de Acapulco? Por supuesto. ¿Para qué trae... Ingenieros, arquitectos. Ingenieros, arquitectos. A ver, compromisos, Marco. El director de alumbrado público. Sería un error que pongas un economista, un abogado, un compadre, un turistero. Va a cambiar un foco y le va a dar toques. Entonces, si se descuida, maestro, tantito y hasta le puede pasar un accidente y me van a echar la culpa. O sea, hay que nombrar dentro del colegio de ingenieros mecánicos del ECIME, del Instituto Politécnico Nacional, un ingeniero mecánico electricista que con imaginación te presente programas para bajar el costo de la luz que tenemos, necesidad de pagar por el alumbrado público. Hay, y me han presentado muchos sistemas de luz inteligente en el alumbrado público. Y obviamente una campaña agresiva para concluir con esas bocas oscuras en la noche. Sobre todo en los lugares turísticos donde la misma escénica... Hay tramos carreteros donde no ves nada, ¿no? O sea, son detalles... Especialistas. ...que se convierten en problemas si no los atiendes. Especialistas en las áreas. La mayoría. Zapatero a tus zapatos. Dicho en español. ¿Qué vas a hacer de la cultura? Pregunta del auditorio. Fíjate que todavía no he incursionado en el tema. Hay muchos prospectos. Hay gente con un gran... Pero tienes el ánimo, por supuesto, de apoyarla. Sí, claro, con un gran... Enriquecedor. Pero me refiero a quien va a ser hoy el titular. Que tiene mucha imaginación, un gran talento. Y vamos a apoyarlo. Yo les recuerdo a quien me está haciendo esa pregunta, me está haciendo ese favor, que cuando Ángel Aguirre fue gobernador y tu servidor presidente municipal impulsamos la filarmónica de la ciudad de Acapulco, con el maestro Álvarez. Con el maestro Álvarez, ya. Claro, por supuesto. O sea, logramos hacer muchas cosas en poco tiempo. Y tengo el interés de darle un impulso a este gremio... Vale, es histórico, a lo mejor nos quedaría más. Que nada más dejo algo de tarea. Que ojalá se pongan de acuerdo. Porque, ¿qué me está pasando en dos áreas? A ver, vamos a... Permíteme decirte la nota de color. Hay dos áreas que me están pasando cosas curiosas, por llamarla de alguna manera. La cultural y la de turismo. Donde vamos a elevar de dirección de turismo municipal a secretaría. Con el apoyo del cabildo. Mucho conflicto interno. Son dos áreas donde yo no he tomado todavía la decisión. Bueno, está politizado como no tienes una idea. Todo mundo quiere... Están en su derecho de querer, ¿no? Claro, todo mundo sabe. Pero mucha política abajo. Entonces yo voy a tomar decisiones sin presión. Voy a tomar decisiones para que los titulares de estas dos dependencias sean gente... Sí, con solvencia moral, capacidad y conocimiento del tema. Pero sobre todo que puedan, junto con el presidente municipal, desarrollar acciones en beneficio tanto de la cultura como del turismo. Tengo una pregunta más, pero ya llega el corte nacional. ¿Me permites rápidamente? Con gusto. Hacemos un corte nacional y regresamos. El doctor Manuel Añor Rebaños, alcalde electo de Acapulco. No se vaya. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, Televisión, Internet.